Hola, ¿cómo está todo mi youtuber audiencia y mis queridos estudiantes? Espero que muy bien. Hoy voy a explicar un tema muy importante, pues se trata del virus del papiloma humano. Debido a que este virus es muy frecuente en la sociedad, es de vital importancia que sepan en qué consiste la infección por VPH y cuáles son los riesgos de padecerlo, ya que el VPH es altamente transmisible y se considera hoy día una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la mayoría de las poblaciones, no solamente a nivel mundial, aquí en Venezuela. Hay que destacar que el virus puede estar presente en superficies secas y también puede ser transmitido por los dedos y otros utensilios, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, comencemos. Primero que nada vamos a conocer la estructura del virus del papiloma humano. Este es un virus de ADN de doble banda y pertenece a la familia Papovaviridae. No tiene ningún tipo de envoltura, es decir, es un virus desnudo y mide aproximadamente entre 52 a 55 nanómetros. Claro está que como es un virus de ADN, su replicación va a ocurrir en el núcleo de la célula. Ya vamos a explicar muy bien cómo sucede esta replicación que lo hace de una manera muy particular. Las partículas virales están compuestas por una cáxide que por supuesto es proteica y está conformada en un 95% por una proteína muy importante llamada L1 y en un 5% por otra proteína llamada L2. Estas se ensamblan para poder formar lo que se conoce como tipo de caxómero de tipo icosaédrico y que son las usadas por cierto en la fabricación de vacunas profilácticas. Claro, no exactamente las del virus porque ya vamos a explicar más adelante que se utiliza una técnica de ingeniería genética. Entonces, dentro de esta cáxide es donde está el ADN circular de doble cadena que tiene aproximadamente unos 8000 pares de base. Está constituido además por 8 genes y una región regulatoria no codificante, la cual contiene sitios de unión para factores tanto proteicos como hormonales del hospedero. Estos van a ser necesarios para que el virus pueda completar su ciclo de replicación. El genoma de BPH lo conforman dos tipos de genes. Los vamos a llamar gen E, que proviene de la palabra early. Recuerden que mi inglés es fatal, pero early significa temprano en inglés y estos genes tempranos son los que van a ser codificados al inicio de la infección. De allí su palabra temprano. Ellos son en total 6. Se representan por las letras E1, E2, E4, E5, E6 y E7. Aunque hay autores, debo decirles que hay autores que consideran que el E4 viene siendo una proteína tardía, pero bueno, algunos otros pues lo mencionan como un gen temprano. Y existen los llamados genes tardíos o genes L del inglés late, que van a ser codificados durante las etapas más avanzadas o como su nombre lo indica, tardío del ciclo de replicación. Entonces, de estos genes tardíos se conocen dos, L1 y L2. Los genes tempranos van a codificar proteínas que están involucradas en la replicación y la regulación viral. Y por supuesto se relacionan con la capacidad carcinogénica. Mientras que los genes tardíos van a codificar las proteínas estructurales que conforman la cáxide viral. ¿Ok? Entonces, esto es como un resumen de lo que significan estos genes que posee este virus. Ahora, en esta diapositiva se muestran las características más resaltantes de este virus. Fíjense que estimula la síntesis del ADN celular, ya lo vamos a ver cuando veamos la replicación. Posee una gama de hospedadores y tropismoístico limitado. Limitado es una causa importante de cáncer en el humano, especialmente cérvico-uterino. Y esto es una de las cosas que nos lleva a estudiarlo con mayor énfasis, ¿no? De allí que, pues, el estudio o el control de la infección por VPH, sobre todo en mujeres, sea de gran importancia. Bueno, algo importante es decirles que no solamente la mujer se va a ver afectada por la infección por VPH, también los hombres pueden ser víctimas de la aparición de cáncer por la presencia del VPH. En el caso de los hombres, estamos hablando de cáncer a nivel de orofaringe, a nivel de la parte posterior de la garganta, la lengua, las amígdalas, el ano, el pene. Todos estos sitios anatómicos son especialmente importantes en el caso de los hombres, ¿ok? Y mientras que en las mujeres, pues, ya sabemos que es el cáncer de cuello uterino el más frecuente. Pero para que lo tengan bien en cuenta, que no solamente las mujeres, son las que se ven afectadas. Por ejemplo, un trío perfecto para el desarrollo de cáncer orofaringeo sería la combinación de tabaco, alcohol y VPH. Esas tres cositas y, pues, fácilmente se puede desarrollar un cáncer a ese nivel. Y por último, este virus posee oncoproteínas virales que van a interactuar con las proteínas supresoras de tumores celulares. Y por esa razón, las cepas oncogénicas son capaces de producir cáncer. Por eso lo vamos a explicar a detalle más adelante. Ahora vamos a estudiar cuántos tipos de VPH hay. Ahora, fíjense, se han identificado más de 100 tipos virales, pero solamente 15 se han relacionado con el cáncer en cuello uterino. Y las lesiones premalignas del cuello uterino. Es decir, y por supuesto de otras mucosas, no solamente de cuello uterino. Pero, nombro cuello uterino porque es lo más frecuente y lo más importante. Ahora, estos tipos se les conoce como virus de alto riesgo. ¿Por qué? Por tener un alto potencial oncogénico de producir cáncer. Los VPH se clasifican en cutáneos y mucosos. Es decir, aquellos que se presentan a nivel de piel y los que se presentan a nivel de mucosa. Eso va a depender del tipo de VPH del cual estemos hablando. Aquí tengo pues esta tabla donde se identifica muy bien cada tipo con la lesión que produce. Los tipos de VPH mucosos que están asociados con lesiones benignas, tipos 6 y 11 principalmente, son conocidos como tipos de bajo riesgo. Y se van a encontrar preferentemente, por ejemplo, lesiones como los condilomas acuminados. Mientras que aquellos tipos que están asociados a lesiones malignas, y para ello debo mencionar como los principales, el 16, el 18, 30, 31, pero también existen otros como el 33, 35, 45, 51 y 52. Estos virus nombrados son conocidos como virus de alto riesgo. Ahora bien, de todos los que he mencionado de alto riesgo, los tipos 16 y 18 son los oncogénicos más comunes o más frecuentemente encontrados en pacientes que desarrollan cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Entonces, se dice que estos dos tipos, el 16 y el 18, son causantes del 70% de los cánceres cervicales a nivel mundial. Ahora bien, los tipos, por ejemplo, el 56, el 58, el 59, el 68, el 73, el 82, 53, el 66, son probablemente carcinogénicos. Ahora bien, vamos a explicar cómo se da el ciclo vital del BPH una vez que tiene contacto, vamos a decirlo así, con nuestro organismo. O sea, cómo se da esa replicación. El ciclo del BPH se da durante el crecimiento y la diferenciación de las células epiteliales del hospedero. Esto es fundamental que lo tengan muy claro, ¿ok? Es decir, que se va a valer de la maduración de esa célula para poder replicarse. Ya lo vamos a explicar muy bien. El BPH, fíjense, inicia su ciclo productivo cuando infecta a la célula. Pero esta célula es una célula poco diferenciada, ya que son células de las capas basales del epitelio, ¿ok? Donde es allí donde el virus va a iniciar la transcripción de sus genes. Ahora bien, ¿cómo llega el BPH allí si estamos hablando de los estratos más bajos del epitelio? Bueno, lo hace a través de lesiones. Es decir, que si esa piel está intacta o esa mucosa está intacta, el BPH no puede ingresar. Pero si hay lesiones como microheridas, abrasiones, en ese tejido, el virus tiene la puerta de entrada. Es así entonces como llega hasta esa etapa basal o ese estrato basal de ese tejido. El virus, una vez que se une a su célula blanco, a través de qué? De un receptor. Ese receptor de membrana no es más que la molécula de aceite integrina. Una vez que ella, que ocurre la infección del virus, se establece dentro del núcleo de la célula basal. Es decir, ella toma esa célula blanco, ingresa en ella y se establece dentro del núcleo. Pero, hasta este momento, el ADN viral va a permanecer en un estado epizomal. Es decir, en estado circular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar fuera de los cromosomas de los pederos. Es decir, se va a estar replicando a niveles muy bajos en coordinación con la división celular, pero no unida al ADN de la célula. No todavía. Es decir, que a medida que la célula va madurando y va migrando desde la capa basal hacia el estrato espinoso del epitelio, el virus se va a ir replicando al mismo tiempo, pero a un nivel muy bajito. Es decir, que la diferenciación celular va a estimular la replicación del virus. Entonces, una vez que esto va sucediendo, lo que va ocurriendo es que hay una acumulación de viriones dentro del núcleo de esa célula que está infectada. Ahora bien, los genes tempranos que hablamos al principio se evidencian en todas estas etapas de diferenciación de las células. Fíjense, en esta diapositiva se explica cada uno de estos genes en qué etapa están participando. Mientras que los genes tardíos se van a observar únicamente en los queratinocitos. Es decir, cuando la célula ya está totalmente diferenciada en los estratos más superficiales. Donde también, por cierto, va a ocurrir el ensamblado de las cáxides virales que dan lugar a la formación entonces de los viriones completos. Fíjense todo el proceso que tiene que ocurrir para que este virus pueda completar su ciclo de replicación. Los VPH, los virus de papiloma humanos, no presentan una fase lítica. Por lo tanto, ellos se van a valer de las características propias de las células que los albergan para propagar su progenie. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cuando son liberadas estas células terminales del estrato corneo y son descamadas. Entonces, como pudimos ver, a pesar de que es un virus desnudo, no se vale de la lisis celular para propagarse, sino que espera que el estrato de la piel pues descame por sí sola esa célula para entonces poder llegar a otros lugares. Y entonces, ¿en qué etapa se puede producir o desencadenar el desarrollo de lesiones tipo NIC o de cáncer de cuello uterino? Bueno, desde las etapas tempranas del ciclo viral. Vamos a hablar ahora de la patogénesis. Fíjense, hay que tener en cuenta varias cosas importantes que se encuentran en esta diapositiva. Fíjense, el virus, primero que nada, es altamente contagioso y eso hay que tenerlo bien claro. Y el contagio se da por contacto directo, principalmente al tener contacto, bien sea con las escamas de la esfoliación de la piel o por contacto sexual. El sitio de ingreso y el serotipo de virus involucrado van a determinar el tipo de lesión, ¿ok? Y también se puede dar la transmisión vertical si hay contacto directo del neonato con el virus en el área cervical o vaginal de la madre infectada. Ahora bien, la piel intacta, y esto es importante que lo tengan en cuenta, la piel intacta es resistente a la infección y por ello se hace necesario que hayan traumatismos previos para que el virus pueda ingresar. Sitios más afectados, en el caso de los cutáneos, tenemos los dedos de las manos, las plantas de las manos, las rodillas, los codos y también la parte externa de los genitales. Y las mucosas más frecuentes vamos a tener lo que es la mucosa oral y el cuello uterino. Por supuesto, el cuello uterino siendo más importante, ¿no? Y la mucosa oral menos frecuente. Pero sí se pueden presentar tanto en la laringe y orofaringe y también pueden provocar cáncer en cualquiera de estos sitios anatómicos. Ahora bien, es importante que sepan que la mayoría de las mujeres infectadas con el virus se van a negativizar a los dos años siguientes de la infección, ¿ok? Gracias a que el sistema inmunológico va a ser capaz de resolver esa infección. Pero las que presentan persistencias de la infección y de paso es un serotipo de alto riesgo, está en mayor probabilidad de desarrollar un cáncer cervical. Pero, ¿por qué en algunas personas se negativiza rápidamente o en dos años y en otras persiste? Bueno, generalmente las infecciones por VPH deberían ser transitorias, ¿no? Y el sistema inmunológico pues tratar de eliminarla lo más pronto posible. Pero, van a existir factores que pueden incrementar que haya esa persistencia. Como por ejemplo, hay factores genéticos o adquiridos como la edad, la inmunodepresión, el hecho de usar anticonceptivos, el tabaquismo y factores relacionados al virus como tal, como por ejemplo, es importante saber el genotipo, la variante, la carga viral y la integración del mismo. También hay que considerar que la infección por VPH puede ser asintomática y también, aparte de ser asintomática, ser inofensiva. Ahora, el sistema inmune puede ayudar a combatir la infección, es cierto, pero, y a lograr pues que se resuelva, pero la resolución se da en diferentes tiempos, eso va a depender del paciente. Recuerden que no todos los sistemas inmunológicos son iguales y no todo organismo va a reaccionar de la misma manera. Por otro lado, se desconoce si las infecciones persistentes por el VPH se caracterizan por una detección continua del virus o por un estado de latencia viral durante el cual el virus no se detecta y para lo cual puede reaparecer más tarde. Ahora bien, recientemente se ha encontrado que el VPH tipo 18 es el más oncogénico, incluso más oncogénico que el tipo 16, aunque este último es más prevalente a nivel mundial. En esta diapositiva se muestra un resumen de los pasos de la infección por el VPH. ¿Ok? No me voy a detener allí porque se supone que lo van a tener para su estudio. Entonces, ya lo explicamos y es un resumen para que ustedes puedan repasarlo. Aquí también se muestran algunas imágenes de las manifestaciones clínicas en distintos niveles. Aquí se pueden ver algunas verrugas comunes, verrugas anogenitales, verrugas en laringe, algunas también a nivel del aparato genital masculino, cuello uterino, etc. Aquí, por ejemplo, a nivel de lo que es el aparato genital externo femenino, algunas verrugas en dedos, en este caso planta de los pies, también, pues, en otros lugares y también en algunas mucosas. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes del cáncer cérvico uterino que, como ya dijimos, es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial en mujeres y la principal causa de muerte por esta enfermedad, ¿no? Sobre todo en países subdesarrollados y va a evolucionar, es una enfermedad que evoluciona lentamente. Se cree que numerosos factores participan en esa evolución maligna, sin embargo, sabemos, pues, que es un componente importante el hecho de que haya infección persistente por un tipo específico de BPH que corresponda a alto riesgo, como, por ejemplo, lo es el 16 y el 18. Vamos a hablar ahora del diagnóstico. Fíjense que podemos tener pruebas de biología molecular, podemos hacer uso de biopsia, citología y colposcopia para la detección de este tipo de infección. Existen técnicas como, por ejemplo, la inmunoperoxidasa, la hibridación in situ con floreceína, el Soderplop, la reacción en cadena de polimerasa y la prueba de captura híbrida que no solamente va a medir lo que es la carga viral, sino que también va a detectar y diferenciar entre virus oncogénico y no oncogénicos. Un estudio que se realizó en Estados Unidos en el año 2003, probaron una variante de una prueba de captura híbrida para pesquisar a mujeres de menores de 30 años de edad junto con la citología. Esta prueba tenía un fuerte poder predictivo negativo, pero el número de falsos positivos fue realmente muy alto. Entonces, la alta incidencia de infección antes de esa edad y que no siempre iba a estar previsto el desarrollo de una lesión premaligna o de cáncer de cuello, sugirió que se debería posponer la detección del pesquisaje primario hasta después de los 30 años. Ahora, otro inconveniente es que estas pruebas no pueden identificar si el BPH es epizomal o si ya se encuentra integrado al genoma del huésped. Entonces, por lo que esto ha hecho que se diseñen diferentes protocolos para hacer esta distinción. Entonces, entre otras pruebas recientes se encuentra la tecnología Invader que también se basa en la hibridación de una sonda de ADN viral Diana. Entre las pruebas de sospecha de infección viral estaría lo que es la citología orgánica del cuello uterino y la inspección visual del cuello con ácido acético al 5%, que son muy pero muy útiles para este tipo de infección. Ahora, ¿la citología será importante para hacer despistaje de BPH? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el BPH va a producir cambios importantes en lo que es la morfología celular. Por ejemplo, esta va a causar algunos cambios histopatológicos importantes como por ejemplo se va a formar una amplia vacuola perinuclear. ¿Ok? El núcleo se va a ver agrandado irregular e hipercrómico, es decir, más coloreado de lo común. Además de ser posible encontrar binucleación, es decir, que se van a ver dos núcleos en vez de verse uno solo. Entonces, estas células con estas características es lo que nosotros conocemos como coilocitos y los citotecnólogos y los histopatólogos lo tienen muy claro. Entonces, la consideran como la huella digital del BPH. Presencia de coilocitos en una citología sugiere la presencia de o infección de BPH. De allí la importancia de realizarse anualmente la citología como prueba de despistaje. ¿Ok? Moca a las mujeres. Ahora vamos a explicar por qué se da la malignización del epitelio cervical uterino. ¿Cómo sucede eso? Como ya dijimos anteriormente, si bien la infección por el BPH es necesaria para que haya el desencadenamiento de las lesiones cervicales de mayor severidad, no es totalmente lo único. ¿Ok? Esto quiere decir que existen factores que van a jugar un papel fundamental en este desarrollo del cáncer. como son, por ejemplo, todas aquellas características de los pederos, genética, inmunodepresión y por supuesto no se descarta la presencia de otros co-carcinógenos. Ahora bien, ¿cómo actúa el virus en este sentido? Bueno, él lo que va a hacer es lo siguiente. La proteína E6, de las cuales hablamos al principio, ¿se acuerdan? las proteínas de los genes tempranos, se va a unir a la molécula P53. La molécula P53 es una pieza clave en la regulación de lo que es la replicación celular y se podría decir que esta molécula, la P53, es el principal represor de tumores en el ser humano. Es decir, que gracias a esa molécula pues se induce a la degradación de aquellas células que puedan tener algún tipo de signo pues maligno o que no esté bien, ¿verdad? Entonces, esta molécula es capaz de detectar los cambios sufridos por el ADN en cualquier célula del organismo. Por lo tanto, obviamente es una pieza fundamental para que se pueda mantener lo que es la homeostasis y la normalidad en nuestros epiterios. Si el daño ha sido en una etapa del ciclo celular en la cual aún no ha sufrido la replicación del ADN, entonces la P53 lo que hace es enviar una señal para que el ciclo celular se detenga y ese daño sea reparado y así la célula pueda continuar su ciclo, pero después de la reparación. Por lo tanto, va a continuar un ciclo normal. Eso sí, la replicación del ADN de esa célula no ha sucedido todavía. Ahora, cuando el daño es sufrido durante o inmediatamente después de que ha ocurrido la replicación del ADN de esa célula, ¿qué hace el P53? Va a enviar una señal para detener ese ciclo celular. O sea, esa célula no puede seguir madurando porque hay un error y como a este nivel es imposible ya reparar los daños, ¿qué va a ser? La señal va a ser esa célula hay que eliminarla, ¿ok? Es decir, que la célula va a sufrir un proceso de eliminación por apoptosis o muerte celular programada que lo fomenta ¿quién? La P53. O sea, que la P53 te va a detectar cualquier daño antes o después de que ocurra la replicación del ADN de esa célula y va a enviar una señal bien para que sea reparado el daño o para que la célula sea eliminada, ¿ok? En resumen, ¿no? Entonces, de esta manera es que el organismo evita que los daños causados al ADN no sean transmitidos a células hijas que puedan entonces eventualmente ser el origen de un tumor maligno y es así como nuestro organismo se defiende de, vamos a decir, tiene un mecanismo de protección para evitar que se formen estos tumores malignos. Ahora, ¿por qué entonces se forman? ¿Qué es lo que sucede con este virus? Bueno, porque yo les estoy explicando lo que sucedería en condiciones normales. Ahora vamos a explicar qué es lo que sucede cuando la célula está infectada con el virus del BPH. y en otros tipos de cáncer por ejemplo en otros tipos de cáncer lo que se ha visto es que el gen que codifica la proteína P53 se encuentra dañada entonces eso hace por supuesto que pues se puedan producir el cáncer de forma abierta. ¿Pero qué es lo que pasa en el cáncer cervical? En el caso del cáncer cervical no ocurre esto pues el gen que codifica para la proteína P53 se encuentra en perfecto estado pero aún así la proteína P53 está ausente en las células infectadas por BPH y ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno que la proteína E6 viral sea encargado de eliminar a la P53 de esa manera garantiza que la célula quede desprotegida y se puedan formar los tumores sin ningún problema entonces ¿cuándo se van a formar los tumores? cuando haya el número de mutaciones desfavorables que van a ir en aumento y a la par se va a ir incrementando la malignidad de esas células y como si eso fuese poco entonces el virus también tiene otra función ¿se acuerdan de la E7? Bueno la E7 lo que hace es que se une al producto del gen represor de tumores llamado RB que es otro factor que regula el ciclo celular y que se une directamente al factor transcripcional E2F y este a su vez induce la transcripción de elementos que están involucrados con la replicación celular entonces ¿qué es lo que sucede? que la proteína E7 de los BPH de alto riesgo tienen una alta afinidad por el sitio de unión del RB a E2F tomando su lugar y entonces ¿qué hace? impide que el RB mantenga controlado el factor transcripcional E2F como siempre lo hace y este queda libre y por ello la replicación celular queda continua es decir no hay un freno de esta manera E6 y E7 son los que colaboran en la transformación de las células produciendo entonces tumores cervicales a largo plazo entonces ya tienen claro cómo y por qué se puede producir un cáncer a partir de una infección de BPH por cepas oncogénicas este es el mecanismo que utiliza para hacer la transformación celular entonces una elimina a la P53 y en la otra usurpa el receptor de la proteína o si del factor RB impidiendo que esta haga su función de controlar lo que es la transcripción entonces algo que deben tener muy en cuenta es que mientras la replicación del virus se da aparte de lo que es el ADN de la célula pues lo que hay es una infección viral productiva pero una vez que el ADN del BPH se integra a el ADN de la célula pues allí comienza lo que es la transformación maligna resumiendo un poco entonces el ciclo de infección viral vamos a decir que depende del programa de diferenciación del queratinocito ok como lo vimos ya desde un principio y el intervalo de tiempo que va a transcurrir entre la infección y la liberación de las nuevas partículas víricas va a variar pero puede estimarse que más o menos pudieran pasar entre 4 a 6 semanas ahora bien los estudios que se han realizado sugieren que en el caso de la infección del epitelio cervical por BPH tipo 16 el intervalo es aproximadamente de 3 a 4 meses fíjense que es un poco más lento ahora bien cuánto tiempo tiene que pasar para que una lesión pase de un NIC1 a un NIC2 por ejemplo o de un NIC2 a un NIC3 bueno según algunos estudios se ha visto que puede tardar unos 4 años y para que llegue a un carcinoma invasor puede inclusive llegar hasta 14 años se ha estimado un promedio para la transformación de NIC3 hasta carcinoma invasor ese promedio es de 8.1 a 12.6 años según lo que ha establecido el colegio americano de obstetricia y ginecología entonces fíjense es bien importante estos datos ahora bien qué pasa si a una mujer le detectan en la citología presencia de coilositos bueno esta debe ser referida inmediatamente a la consulta de patología de cuello ahora bien de las que son diagnosticadas o sea que se hace en la citología cuántas de estas irán luego a tener un control cuántas harán el seguimiento a esa infección a cuántas le van a diagnosticar una lesión de bajo grado o de alto grado de malignidad bueno eso va a depender verdad de la sobre todo de la educación que tenga la paciente en este caso y de que entienda la importancia de la misma pues de hacer el seguimiento por eso es que es importante que se realicen campañas para educar en este sentido a las mujeres pues y con esto comienzo a hablar de la epidemiología debemos recordar que el cáncer cérvico uterino es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo y es la principal causa de muerte por cáncer en los países subdesarrollados ok fíjense que de los serotipos de BPH encontrados en un 99.7% se han encontrado en neoplasias cervicales y por ello se ha determinado que para que se pueda producir el cáncer de cuello uterino en la infección por BPH pues es algo que debe ser que es necesario aunque ya dijimos que existen otros factores que pueden influir ahora bien en Venezuela existe una alta prevalencia del virus del papiloma humano y más o menos esta es su distribución la que se presenta acá en la lámina pero obviamente esto puede variar en el tiempo sin embargo lo que quiero que se lleven de esta lámina no es tanto la cantidad porque como les digo esto puede variar pero lo importante es que tenemos una alta casuística y que no podemos ignorar esta situación ahora bien en cuanto al tratamiento veamos que las lesiones verrugosas producidas por BPH o de condiloma plano como se llamó en un tiempo van a radicar en la extirpación de la lesión y esto se puede hacer mediante varios métodos que pueden por ejemplo hacerse a nivel ambulatorio o sin anestesia y las técnicas más utilizadas son la criocirugía la radicirugía también se ha utilizado el uso de inmunomoduladores inespecíficos es importante destacar que cuando se utiliza la radicirugía es importante el examen de los bordes quirúrgicos para predecir la remanencia de lesiones y la recurrencia de la enfermedad ahora bien como esta es una infección donde no hay una viremia algunos autores pues piensan que no es necesario el uso de antivirales sistémicos sin embargo se han hecho algunos estudios algunas pruebas con antivirales como por ejemplo el aciclovir en combinación por ejemplo con la criocirugía y se ha encontrado una efectividad en un 80% de las mujeres tratadas ahora ya para terminar vamos a hablar de lo que es la prevención ¿cómo podemos prevenir esta infección? fíjense la prevención primaria se centra en evitar contraer la enfermedad obviamente para ello se han utilizado los métodos de barrera aunque les cuento que el uso de métodos de barrera como el condón por ejemplo no son 100% efectivos ¿por qué? bueno porque fácilmente pues las personas solamente se están protegiendo en un 70% ya que pues para empezar la mayoría de las personas no lo usan de una forma adecuada sino solamente cuando van a eyacular y ya o sea el resto de la relación están sin protección y aparte de esto hay que tomar en cuenta que las lesiones infectantes pueden estar en otras áreas genitales masculinas que no solamente va a ser el pene entonces por eso no es 100% seguro ahora bien se recomienda también tener cuidado y mucha higiene con los objetos de uso íntimo ¿por qué? y por supuesto también el lavado de manos porque se ha visto que no solamente se puede contagiarse del VPH a través de relaciones sexuales sino también con el uso íntimo de objetos como por ejemplo ropa interior o juguetes sexuales etcétera entonces otra cosa es el uso de antioxidantes ¿por qué? bueno hay estudios serios que han demostrado que personas que tengan bajos niveles de antioxidantes favorece la falla del sistema inmune y esto hace que la infección sea menos controlada entonces sea más fácil para el virus ingresar y realizar todo su ciclo por supuesto que otra medida de prevención es evitar la promiscuidad y los embarazos precoces la otra estrategia de prevención se basa en la vacunación sin embargo bueno existen dos tipos de vacunas que son las vacunas profilácticas y están las vacunas terapéuticas sin embargo aquí en Venezuela no se dispone de estas vacunas y tampoco en Cuba no sé si es coincidencia pero no las tenemos ¿ok? entonces pero estas vacunas profilácticas por ejemplo del BPH son hechas con sus unidades de pseudocaxides virales es decir que fueron hechas con ingeniería genética es decir que van a ellas simulan lo que es la proteína L1 de los tipos de BPH 16, 18 6 y 11 que son los más frecuentes más a estas vacunas le agregan sustancias estimuladoras del sistema inmunitario es decir para que puedan producir una mejor respuesta o sea sustancias que sean inmunógenas me refiero también de esta manera entonces el organismo una vez que es vacunado pues van a generar anticuerpos que son neutralizantes ahora bien como en esta infección no hay viremia se cree entonces que las IgG que se producen van a actuar a nivel de la superficie del epitelio neutralizando al virus y incluso se habla de que pudieran neutralizar de forma intracelular aún no se conoce bien el mecanismo pero se tiene esas hipótesis ahora bien las preguntas resultantes serían ¿por cuánto tiempo producen protección estas vacunas? ¿habrá protección cruzada ante la infección por otros genotipos virales? esas son interrogantes importantes ¿no? lo otro es que existen vacunas terapéuticas que inducen respuesta inmune dependiendo de la acción de los linfocitos TCD4 estos redundan en la formación de células citotóxicas que van a ser específicas es decir las tipo CD8 es como una manera de reforzar lo que es el sistema inmunológico para que sea el mismo sistema inmunológico pues el que termine eliminando a esta infección ahora bien según los expertos la vacunación debería comenzar entre los 9 y 13 años de edad ¿y qué objetivo tiene esta vacuna? bueno prevenir lo que es más que todo la aparición del cáncer invasor del cuello uterino en las niñas ¿no? en las mujeres ahora bien ¿qué se sabe sobre estas vacunas? fíjense las vacunas hasta ahora han sido efectivas en mujeres no infectadas con el VPH pero no es así en las ya infectadas es decir una mujer ya infectada con el virus VPH no no hace nada que le pongan pues la vacuna después de esto o sea no por ejemplo la preventiva en este caso sería la terapéutica respondiendo a una de las interrogantes que dejé atrás la vacuna no protege contra genotipos distintos ¿ok? sino simplemente para lo cuales fueron diseñadas ahora bien no existe evidencia de protección por más de 5 años en pacientes vacunadas pero esto es porque realmente los estudios que se han realizado no han ido más allá de los 5 años o sea que realmente no se tiene una visión clara que pasa después de los 5 años si se mantiene o no la protección otra cosa es que hasta ahora las vacunas del VPH han sido bien toleradas y han tenido pocos efectos adversos no hay estudios que avalen la seguridad de la vacunación durante el embarazo ni durante la lactancia por lo tanto no se recomienda cuando la persona está embarazada la mujer o está en periodo de lactancia y no está aprobada su seguridad de ser administrada conjuntamente con otras vacunas es decir que no se debe aplicar en conjunto a otras vacunas por ejemplo las que se colocan en la edad infantil y los beneficios de la vacuna se pueden ver a largo plazo con bueno la reducción de la incidencia de lesiones premalignas e invasivas ese es el fin realmente de que existan estas vacunas para prevenir la infección por el VPH que es realmente lo que preocupa no es la verruga no es que es el hecho de que se pueda formar una lesión cancerígena bueno con esto damos fin a lo que es la clase del día de hoy sobre el virus del papiloma humano y será hasta otra oportunidad como siempre les he dicho mi lema es porque enseñar es mi pasión nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.